Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena me dijo llévame, yo me acomodo atrás Yo le dije, si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas, nos fuimos a un hotel, a conocernos bien No supe nunca hablar portugués, pero que bien que me comuniqué, de ella enamorado quedé Que linda morena, que dulce su manera de calmar las penas, nos fuimos a pasear, era muy tarde ya Nos mojó la lluvia, me sorprendió la piedra y en plena penumbra, me empezó a besar, fue fenomenal Mi cuerpo estremecía su piel, con tanto beso la contagié, en cama cinco meses pasé Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré, me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé Me resfrié en Brasil y de ti me lo dio margen, su palco una belleza, su piel era la miel Era una maravilla, con su tanga de estrellitas, él me ponía encima y no podía respirar Fue espectacular, todo me dolía, ella estornudaba pero resistía Sabía cómo hacer, lo que sabía bien, solo en su mirada encontré, lo que nunca me dio una mujer A sus caderas yo me acostumbré, me resfrié en Brasil y de ti me enamoré, me resfrié en Brasil y de estilos yo bajé Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé, su cuerpo una belleza, su piel era la miel Cómo extrañar el ruido de la calle y despertarme temprano Cómo abandonar el sueño del placer que estoy atravesando Qué bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida Se combinó el amor, la fiebre y el dolor, curados mutuamente Con un fuerte abrazo y un deseo pendiente, nos dimos el adiós, qué penoso adiós De ella nunca me olvidaré, crucé la selva y me regresé, no supe nunca de dónde fue Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré, me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé, me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé Su cuerpo una belleza, su piel era la miel Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré, me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé, me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé Su cuerpo una belleza, su piel era la miel Me resfrié en Brasil y de ti me refrié en Brasil y a tu lado me enfermé, me resfrié en Brasil